¡Sí, sí, sí! pero tengo la alegría de los 15 años tengo la alegría de los 15 años yo estaba la verdad es que mi vida política tiene un poco más de tiempo y quiero recordar ese recuerdo imborrable acá tenemos cuatro no me puedo olvidar pero seguro y hay uno que no está de aquellos diputados que a partir del año 95 fuimos amigos entrañables seguimos siendo amigos entrañables y nada nos va a separar estoy hablando de Mario Negri de Lisa Carca de Raulito Alfonada han fallecido el número 2 de aquel elenco ha fallecido Alfredo Bravo para quien pide un gran aplauso ha fallecido Emilio Hayat el que pide un gran aplauso y por bailar voy a pedir porque se le ha juntado con el Viti porque no se ha juntado con nosotros pero bueno han sido 22 años de vida política de entrañables amistades y en el año y a partir del año 2001 ¿cuánto creamos esto nosotros? 2001 y a partir de aquel voto en contra de los plenos poderes a cabalos y de mi ida del partido radical que era el partido de mi infancia de mi padre de mi padre una situación muy dolorosa pero como decía Raulito miren Carrió es un colectivo el chofer de un colectivo que no se sabe si está loca o es muy lúcida lo único que sé es que ese colectivo anda y sube gente obviamente nuestros amigos radicales nunca entendieron esto pero bueno igual nos reencontramos todos con el tiempo y después se incorporaron jóvenes por la república hoy son los que integran la conducción de este partido Maricel Maxi todos toda la conducción y todo el congreso del partido de todas las provincias está integrado en sus dos tercios por aquellos chicos de 19, 20 y 21 años que empezaron a militar con nosotros que aquel lugar de la Emilia fue mucho usted tiene que estar agradecido pese al calor porque en aquel lugar no había ni choripas para comer con lo cual que recuerdo que solo los mendocinos habían traído vino y un pedazo asado y no teníamos dinero veníamos de diferentes partidos veníamos de lugares tan distintos de historias tan distintas la Tata que es como una hermana que es una amiga del alma ella venía de montoneros ella venía del peronismo el otro mi abuela había sido presidente de la rural el otro venía del radicalismo éramos guachos éramos guachos que lindo que es ser bueno porque te da una fortaleza enorme y ahí construimos en la Emilia ya habíamos ganado habíamos sacado 12% en la elección del 2001 y terminó la comisión de lavado terrible ese año y fundamos el partido uno día después se cayó el país y ahí tuvimos que armar realmente el partido en cada uno de los distritos porque yo encabezaba la lista de candidatos a presidente de la república yo realmente me estaba preparada y sufrí el peor año de mi vida porque había que construir un partido pero además había que enfrentar a todo un sistema que sabía que yo era una capital tan de sistema entonces fueron fue un año fue un año que recorre la historia de este país a mí me gustaría contarlo algunos de ustedes no lo vivieron los más chiquitos fue un año que recorrimos con la tarta con Susana el país y el viento el aire no se abría entienden que era caminar y no poder abrir no poder nunca tuvimos un rechazo pero la amargura profunda de ese pueblo y el recorrer cada pueblo y cada ciudad en un auto chiquitito acá está mi primer gran secretaria Cristina de los Hoyos que se enteraban yo no podía jugar a su bien y a jugar los netos y sin embargo llegamos al 2003 esa fue la primera oportunidad que la coalición el ARI Argentina para una república de iguales tuvo su primera gran tentación bueno primero en la promoción de la barba obviamente ahí me di cuenta que era honesta porque uno no sabe si es honesto hasta que no es probado pero ahí vino la gran cuestión corporativa argentina como no le podían bajarle las encuestas hubo un ofrecimiento de un medio de comunicación a través de dos políticos muy importantes en la Argentina no los voy a citar porque no viene a la historia para que yo sea la candidata de un régimen no que sea la candidata presidente de un movimiento sino de un régimen donde había acuerdos que no se podían tocar y a ese rechazo dije voy a perder pero bajo estas condiciones no va a haber acuerdo yo creo que fue la primera vez que realmente ganamos es decir que supimos que no íbamos a transar que estaba la presidencia nos tocó en 2007 habíamos acordado con Mario Negri me parece que esto es parte de la historia estuvimos comiendo con Iglesias presidente del partido radical con Mario Negri habíamos acordado que a fin de año nos juntábamos a fines del 2006 allí decidimos lo mismo con Patricia que también está acá y pido un aplauso para que se ponga parte de la candidatura cívica con Ricardo de la calle y si se producía esa alianza se ganaba la nación y el régimen articuló la candidatura de la barna justamente para que el radicalismo no estuviera con un liderazgo natural y se perdieron la gran oportunidad en el país que la pagamos con creces con dos gobiernos de Cristina que hay yo creo que este aprendizaje fue para todos cuando saqué el 1,8 en el 2011 sentí la poda más brutal de mi vida yo creo que acá hay muchos que gobiernan que van a gobernar que van a saber de las podas que los ángulos se poden para que florezcan pero las podas duelen yo siempre le imagino como le duele debe doler al árbol cuando se lo corta para que dé frutos yo sentí ese dolor infinitas veces pero infinitas veces vi los frutos y especialmente yo agradezco la presencia de Adel fue fundador de este partido estuvo conmigo desde el año desde que yo ingresé a ser diputada como asesor en el año 95 y el día que él se fuera a mí me arrancaron en todo eso no él por eso aunque no vuelvas al partido que esté campeón para mí es una maravilla que te han ido a lo largo de ese paso me parece maravilla y estamos todos todos juntos de nuevo y el partido volvió a soldar ustedes son los herederos de este partido no sé cuánto me queda de lucha no sé cuánto me queda de vida si es solo una cosa y la verdad yo te voy a contar la verdad yo nunca fui presidente de la coalición cívica o sea que yo no perdí nunca ningún cargo porque nunca tuve cargo yo desde la primera vez que fundamos el partido ella la trata fue secretaria general porque vieron que a mí los partidos un poco me molestan ¿no? entonces yo te quería de alguien que organizara una monto para organizar una raricada la monto y la raricada que era de Susana y la trata organizaba ¿por qué desorganizaba? yo acumulaba y armaba líos como cierta pero pero la verdad que creo que esta es para todos los jóvenes que están acá para todos los jóvenes de la coalición cívica del ALI no importa la palabra que se nombra si es uno de la matemática de ese árbol esta es la herencia es una herencia lo único que les puedo dejar no tengo dinero no tengo poder sigo siendo teniendo el mismo cargo que tenía cuando entré a la Cámara de Diputados en el año 95 nunca acepté otro cargo mi jefe de gabinete si no me quieren llevar a la corte para sacarme ¿no? es divino se imaginan en la corte hacemos una sublevación algunos me querían llevar al Moyano y también hacíamos una revolución ¿eh? otros querían llevarme a ser de monja superior y también era un problema en los conventos así que se resolvió en el marco del acuerdo de Cambiemos que Cambiemos iba a sostener soportar amar y odiar al mismo tiempo a esta persona de Cambiemos me permito preguntar que se nos dan cuenta de que seamos de que todos sean Cambiemos lo vimos en la Cámara de Diputados yo quiero nacer ¿saben qué me da una paz? yo no sé estoy un poco idiota producto de los bloqueadores de corazones de Alclas o producto de la angiocratía entonces dice que es como todo lo que pasa no dice que estoy tan buena salvo que me pregunte por Angelicio por el presidente de la corte yo mantengo una paz para puede ser que uno esté tonto por dos tres meses trabajó tres meses o sea que en febrero de acuerdo y acá sí está no sé si está Javier Campos que es quien ayudó a construir Cambiemos el que fue siempre al Instituto que me salvó la vida pero digo a esta mujer hay que hacerle algo hay que ponerla a cargo de un médico si no no faltaba el cuento acá así que es como un ángel tipo es un ángel bueno después está torero el malo pero que me divierte porque yo creo que nosotros lo que logramos en Cambiemos y lo que veo es que hay una nueva generación también las generaciones viejas sirven son lindas son esplendidas tienen experiencia ayudan ayudan las nuevas las otras generaciones hemos tenido otras familias otros orales otras tradiciones y eso es roca muchachos no desperdicien la roca porque acá hay mucha arena en la sociedad del espectáculo pero veo en ese parlamento ya la mayoría de los diputados de Cambiemos yo lo distinto yo a esta altura en el mismo lo distinto lo que son de mi ex marido lo que son de mi ex marido yo veo una renovación veo extraordinarios presidentes obviamente se están haciendo pero extraordinarios presidentes y presidentas de Condición de Cambiemos la democracia volvió al parlamento la italianista de Diana Conte estaba solada había venido la república se había ido el estadio y la democracia la república y creo que entre todos juntos vamos a seguir construyendo en la hora de ustedes en la hora de lo que yo digo Fernandito pero pobre Fernandito no crean que yo creo que ustedes son chicos es que me quedó el nombre de cuando eran chicos es decir de 20, 30 a 40 años atrás entonces todos tienen un jacito todas estas cosas pero bueno pero en realidad ya son hombres ya son mujeres han pasado 15 años en algunos casos 20 hay que hacerse acá hay que hacerse cargo en serio porque en serio un día no voy a estar no sé si es ahora si es mañana si es pasado según cuáles sean las verdaderas necesidades de cambiarnos y según sea mi propia salud pero esta constitución este partido que ustedes tienen que mantener y hacer florecer esa es la herencia el instituto Ana Arendt en la otra herencia donde se formó muchísima gente desde el 2004 en filosofía en derecho en política y donde los dos últimos cursos que dieron lugar a mis dos últimos libros hablaban de humanismo y libertad y hablaban como un humanismo y libertad partiendo de Abraham y terminando de la vuelta de los estalinistas a la democracia liberal como única forma de poder articular de poder dialogar de poder hablar de no autodestruir y eso después de la dos con Javi y cuando yo le pregunté a la a la canciller Malcorra que me levanté Ornela que es Ornela yo le digo Ornela Manoli de Carlos de Manola está divina Ornela Manoli me siento fuera de la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores y le pregunto a Susana ¿ustedes no lean los diarios que tenemos ripileses ni nada eso es todo mentira nos conocimos hace 30 años así que estuvimos comiendo toda la gente inventa todo todavía hay mucho periodismo acostumbrado al kirchnerismo ¿me entienden? no entienden la república hay que entenderla la república en discusión permanente y entonces me pregunté qué era pasar qué estrategia teníamos si ganaba el Brexit y si ganaba Trump porque yo venía de Estados Unidos y veía que junio más allá de todos los lugares que estuve en Washington en Nueva York fue para saber de boca de personas ni de analistas serios que no produjeron la negación y yo volví y le dije ganas entonces hay una fuerza histórica en el mundo que va al fascismo y al nacionalismo Argentina debe constituir nosotros pasamos en pequeño en pequeño lo que el mundo va a pasar en grande a partir de ahora nosotros resistimos a un régimen que te pedía hablar que te descalificaba y que te humillaba con manifestaciones acá está Lucho Bugallo y todos los chicos de Cipallo que ayudaron a que la sociedad marche marchamos sin violencia en forma pacífica se cambió la legitimidad del país se articuló también se ganó la presidencia de la nación y se ganó la provincia que era la batalla nacional que era la batalla de la nación esa fuerza histórica de la nación esa fuerza histórica que tiene componer tener integrado como me decía Javier anoche la integridad personal y la eficiencia en la gestión no vale ser deficiente deficiente por cabal continúa la integridad personal es parte del más profundo cambio no es que vamos a cambiar todo pero tenemos que cambiar los lugares claves por eso yo me alegro que el más erótico el más hermoso el más divino de los hombres que se haya podido canosfear sea el nuevo procurador de la provincia de Buenos Aires Julio Colterán porque ese no, lo estamos diciendo el colegio no, no es para agrandarte mi amable no es para agrandarte pero decir que este es uno de los cambios más importantes que se están haciendo en la lucha por los enclaves del poder poner a alguien decente y con valentía en ese lugar y cambiar el esquema de complicidad e impunidad de la provincia de Buenos Aires no es parte de la provincia de Buenos Aires es una parte clave de la batalla nacional queda la luna que morir que es un punto enorme que se ha trabajado así que decirles que yo estoy feliz y estoy feliz más allá de cambiemos digo por cambiemos más allá de diferencias que en realidad son de ineptitud de algunos funcionarios o mucho más que de relación entre dirigentes pero que yo estoy feliz yo viví la alianza y quiero dar con tranquilidad madre la alianza yo me canto de saludar ¿te acordás? ¿te acordás? ¿te acordás? ¿te acordás? ¿te acordás? ¿te acordás? cuando yo me acuse de la luna me acordé que me quisiera tocar conmigo en el café y eso que estaba colocado con bastones acá hay decisión la alianza no había decisión hay errores pero hay decisión la presidencia de la alianza carecía de decisión me mandaban a llamar para que decían y yo lo podía hacer decidir ¿se imaginan que esto era irracional? la segunda diferencia que yo veo muy clara es que el bloque de legisladores estaba siempre dividido y acá al menos en diputados el bloque de cambiemos está unido y hay que hacer progresar la humanidad lo demás que se escucha no siempre se hace porque hay muchos roles en cambiemos el rol de la gestión el rol de poder sacar a la luna la mugre para limpiarla porque no se trata de repavimentar la Argentina cubriendo baches se trata de cambiar la Argentina poniendo pavimento de transparencia de competitividad de libertad de negociación tenemos que ¿qué va a utilizar el campo? y es una decisión es una decisión de todos nosotros porque a los que me dicen esto es imposible yo les digo cuatro meses antes de las elecciones me decían que es imposible que ganen cambiemos y se acuerdan aquel analista que decía Macri no gan por ser los padres por ser los padres de la Argentina tan sonado y también entonces nos vemos a las reuniones y él decía no si no está más ah vos subiste en las reuniones de Mariano ¿te acordás? y eran todos varias y todos los que estaban y a vos debotabas pero no era una cosa ahí que no son fanáticos pero Mariano no nunca me lo conmigo así era la mujer sí bueno que no iba a ganar Camiemos y que Camiemos ganó en una elección que nadie sabe que se perdió hasta las 5 de la mañana y que empezamos el jueves a la mañana para evitar que quemen las turbas y que la verdad la salvó la juez federal y se vino y de pobrea cuando pasó la fe en el nacimiento de Patricio o sea hay cosas yo creo que yo no hablé nunca durante estos 60 años y como decía mi abuela yo después de los 60 digo todo así que esperen porque voy a escribir mi memoria después de los 60 creo que después sí voy a apoyar y fue posible y ese día ese día cuando estábamos en el no sé se llama Banco o Banco o Banco o qué sé yo qué es eso era imposible que María Eugenia sea gobernadora de la provincia de Buenos Aires y nosotros teníamos la íntima convicción que era convicción yo no tenía una sola encuesta porque nunca la tuve yo sacaba los votos que se acaban yo no soy a los aceptadores de la imagen a los espectadores y a todo entonces pero no podía ganar la vida porque aún las mujeres pobres iban a votar por la vida y no por la droga y no por la droga y esa batalla se disculpó yo quiero que recuerden los actores que estaban medio deprimidos estaban todos sentados así yo le decían que si ahora se morir la gente que se morir porque es muy divertido decir hay que ser responsable dicen que yo tengo pinta de responsable yo soy responsable y no tengo nada y de tonta menos entonces no me dejaron hablar a ellos hablar a ellos en el lugar central con lo cual yo salía de al costado si cantan soy yo me mandaron al costado 6 de la tarde el punto y dije María Eugenia gobernadora de la provincia de la ciudad y entonces los periodistas me preguntaban cómo manejaron el peinerismo y de dónde salgan los matos miren nosotros tenemos una encuesta ya de Orman el único problema que tenemos es que hay corte de bolita porque ustedes vieron que el problema de los cejadores y los intendentes pero 10 puntos arriba seguro como yo ya venía peleando por Rosendo Fraga a las 2 y media de la tarde a través de Macon porque ya estaban vendiendo nuestra derrota y finalmente a las 7 de la tarde vino Monzó y me dijo vos podés perder que da 10 puntos de diferencia no sé cómo está de nadie porque yo creo que a la noche final todavía María Eugenia no decía que era gobernadora porque nadie creía que era verdad y esa convicción con esto voy a terminar esa convicción no la saqué de ningún lado acá hay testigos por eso yo vine también antes a la Virgen agradecida a Dios y acá fundé el partido haciendo de trampa a los pateos los fundé en la media porque estaba cerca de San Nicolás como tenía muchos amnósticos de su mujer pero todo el mundo sabía por eso estoy de rosa en homenaje a mi amiga Virgen junto a mi amiga no Virgen que es el bisacán veníamos del ancho de Sotilante de Córdoba donde yo me monté con el gran bar y yo qué horror conocerlo Julián ahora no sabía qué hacer pero fue un acto lindísimo yo creo que ganamos allí pero fue muy divertido con el Scott y no sabía qué hacer y eso me tiré un separado del corral bastante tiempo para que no me entra la pasta y no se incendie todo y cuando venía de Córdoba se lo conté a María Eugenia se lo conté ese día cuando venía de Córdoba le dije chicos a 200 yo tengo que llegar a la vida de San Nicolás y la iglesia estaba cerrada yo sabía porque era afuera era el campito y yo llegué me dijo a los custodios porque viste que tengo a los custodios pero no vamos con esto somos millones de las y entonces yo sentí ustedes no me expliquen cómo yo sentí que Dios nos ayudaba y que Dios nos ayudaba en la principal provincia y nos ayudaba en la nación porque Dios llora porque no lo ayudamos no sé si alguien entiende esto para algunos será el humanismo para otros será Dios y el humanismo para otros será el cosmos para otros el 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 recorrido y leído todas las religiones pero hay un punto común esencial de la humanidad nosotros tenemos la condición del ser humano es la libertad pero la libertad no para hacer lo que quiero la libertad para hacer lo que debo al servicio de la libertad de la humanidad de la república en la humanidad del fin de la libertad ese esa es la felicidad la felicidad es mucho más que el placer porque el placer le voy a hablar a los jóvenes que les encanta que hay una edad en la vida de que todo el mundo quiere tener y hacer el amor no digo otra palabra pero bueno generalmente de los 30 a los 40 se pasan haciendo eso pero después uno se quiere defender porque uno va siendo grande y se da cuenta que todo lo que acumuló no sirve para nada si no tiene un problema y si no se vuelve más pobre yo ya tengo mi curulación para el periodo que vuelve a decir entonces uno al final después de los 50 después de los 60 pero pueden alivarse antes yo me vería lo diciendo yo como yo me puedo morir en otro día yo voy a gastar todo lo que tengo y voy a disfrutar todo lo que tengo y voy a ser generosa y le voy a dar todo a todos y la generosidad me vino bárbaro porque yo no tengo nada material pero tengo todo lo que necesito tengo amigos tengo partidos tengo institutos tengo hijos tengo familias tengo misas entonces básicamente uno ha tenido coherencia a lo largo de 20 años porque te dicen locas porque no te puedes cuestionar tu voto en el parlamento de la sur por ahí estos me querían matar te lo dijo me quería matar Mario Negri me quería matar todos me quisieron matar en distintas circunstancias todos son grandes amigos míos pero creo que hay roles hay roles hay roles de gestión hay roles de administración pero hay roles de señalar siempre que sea necesario que el camino del atajo nos lleva a la Argentina vieja y que el camino recta aunque sea más difícil más duro y más empinado nos lleva a la república para siempre y yo quiero que somos todos en la república empezando por el presidente de la república yo quiero ¿cómo les diría? ¿vieron que primero yo me enojaba cuando me lo quería yo estaba en la república estábamos feliz en la dos después me peleo con su madre que soy amiga hace 20 años yo me peleo ya con nadie y más después de este bloqueo y cuando me peleo soy una actriz dramática impresionante ese rol ese rol de buscar siempre el derecho y la justicia de entender los tiempos el pragmatismo no supone nunca renunciar a las condiciones esenciales del ser humano porque cuando algunos amigos míos entendieron mal a creer diciendo que la ética de la convicción es incompatible con la ética de la responsabilidad no solo no leyeron a Weber sino que no leyeron a Fiasta ni leyeron a todos los existencialistas que trataron el problema de la culpa y la responsabilidad al contrario ¿saben cuando hay un gran político saben cuando uno es un adulto moral y es un adulto político cuando sabe decir no cualquiera sean las circunstancias para aplausómetros hay millones para bufones millones para decir no hay pocos si todos tratamos de ser justos no es que lo cobremos porque todos tenemos debilidad la más pecadora soy yo que todas las días me dice ser madame de volver y termine siendo casi soy manca superior todos somos pecadores pero nosotros podemos tratar de ser justos tiene que estar en nuestra intención y en nuestro corazón la humanidad entera yo creo que Mauricio Macri con quien me separaba enorme diferencia sobre todo de su familia tenemos hemos tenido reuniones de un sinceramiento personal y político de una profundidad que yo no lo tuve nunca en la vida política y esas y ese sincericidio ahora tenemos un secretario de acta que lo más cómico que es es historial pero que violamos los acuerdos cada dos días los dos pero esa sinceridad es la que tendría que haber en el seno cambiado yo creo que tenemos que decirnos más las cosas porque si nos decimos más las cosas en la franqueza y en el ideal está el arte de la política no es cuestión de poder estar contándole la estrategia a Clarín como después pero hay que ser francos y hay que tratar de ser justos y por encima de todo hay que tratar de ser generosos ¿saben por qué? porque no va a haber líderes políticos con grandeza y reconocimiento sean o no presidentes si no muestran generosidad es más llegó la ola en la Argentina de la Magna Libia apretan de Mandela pero recuerden a Dios cuando le dice a Moisés yo los perdono pero no los dejo sin justicia así que gracias a todos gracias a toda la invitación gracias a Gustavo Gutiérrez que me ha dado el libro de la conusión de lavados que fuimos a los Estados Unidos gracias de verdad a todos y gracias a la vida que me ha dado tanto ¡Gracias!